Venezuela es una mezcla de razas, de grupos étnicos, de aportes culturales, de blancos, de indios, de negros. Ha sido una cosa extraordinaria que el mismo Bolívar reconocía a esa raza cósmica. Hoy invitamos a un alto representante del movimiento afrodescendiente de Venezuela. ¿En qué están haciendo ustedes? ¿Qué están trabajando? De todo, embajador. Hacemos de todo. Hemos trabajado en lo que es la legislación venezolana. Los aportes han sido fundamentales en el tema de legislación de derechos, reivindicaciones políticas. Por ejemplo, yo diría que el logro más importante de la ROA ha sido el hoy político para dejar ver o dejar sentir la perspectiva étnico afrodescendiente venezolana. Francisco Tobárez, ¿desde cuándo está participando en este movimiento? Bueno, desde hace bastante tiempo. ¿Cómo nace en Venezuela el movimiento afrodescendiente, la red? ¿Cómo no? Nace como una inquietud por superar la herencia de racismo que hay en Venezuela. Me pareciera mentira, pero mucha gente cree que no existe el racismo en Venezuela. Que, como usted decía en la introducción, que somos una hermosa mezcla de uniones de diferentes razas. Suena bonito, suena romántico, pero en la práctica sí se da a uno cuenta de que hay diferencias. Por ejemplo, si uno observa la población en pobreza extrema, ¿quiénes la conforman? Afrodescendiente, fundamentalmente. La población penitenciaria, ¿quiénes la conforman? Afrodescendiente. Los indicadores económicos en materia de salud, vivienda... ¿Han hecho estudios ustedes en esta situación? Claro que sí. ¿Qué porcentaje de la población venezolana se considera afrodescendiente? Según el censo de población y vivienda del año 2011, formalmente se reconocen como afrodescendientes el 150.000 personas aproximadamente. Pero desde el punto de vista antropológico, empírico, uno puede observar la conformación étnica venezolana y sabemos que más de la mitad de la población es afrodescendiente. ¿De qué países de África han estudiado ustedes que vienen fundamentalmente la herencia africana en Venezuela? De la costa oeste de África, fundamentalmente. El Congo, Sierra Leona, Guinea, en fin. Básicamente la población venezolana está conformada por la población costera de la costa oeste de África. Y eso también tiene una connotación importante porque la cultura de allá es fundamentalmente una cultura de resistencia, de lucha. Y eso se ha visto también en la lucha venezolana. Veíamos ahora en las elecciones de Estados Unidos, que por cierto ganan los republicanos, que incluso en el Partido Republicano hay muchos afrodescendientes y ahora toman posiciones muy importantes, ¿no? Fundamental, claro que sí. El senador Tim Scott, que fue el primer senador afrodescendiente elegido por el Estado de Carolina del Sur, imagínese. En el siglo XXI y apenas ocurre ahora eso. Y eso habla también de cómo está la sociedad estadounidense. Bueno, Barack Obama es un ejemplo de cómo los afrodescendientes llegan también a la presidencia de la República. Como Kennedy en su momento, como católico, ¿no? Claro que sí. Se logran victorias paso a paso. Pero es curioso el hecho de que justamente cuando estamos hablando de reivindicaciones y de luchas y del siglo XXI, sean pequeños los pasos que se dan, en lugar de ser cosas que se hubieran dado hace muchos años. Pensar que apenas en este año, apenas un senador afroamericano es elegido en ese Estado, que es sureño, es algo que lo deja uno pensando. ¿Qué ha pasado con las reivindicaciones en Estados Unidos? De verdad hay un cambio. Ha sido una lucha muy dura también, ¿no? El caso del Luther King y todo lo que fue y significó la lucha de esa igualdad de derechos civiles, ¿no? Claro que sí, claro que sí. La igualdad lamentablemente sigue siendo una igualdad de derechos. De hecho, no tanto. Hemos visto cómo los jóvenes afroamericanos han sido asesinados casi que sistemáticamente. Pareciera que hay una agenda. El joven Trevor Mártir, el joven afrodescendiente reciente, Michael Brown, tienen un patrón. Hay un patrón que pareciera indicar que se están eliminando por alguna razón, o sea, está creando una aversión a la juventud afroestadounidense. ¿Ustedes no tienen, como en Colombia, cuotas parlamentarias? ¿Aspiran a tener una representación mucho más directa, menos teórica, menos de discurso y más real? Sí tenemos representación. Tenemos al diputado Moesto Ruiz en la Asamblea Nacional, quien preside la subcomisión de derechos. Pero en listas normales de los partidos tradicionales, ¿no? No por listas. Aquí no nos ubicamos por listas por ahora. Sí sería deseable. Los afrodescendientes tienen una cuota en el Congreso. Indudablemente. ¿Aspiran a algo parecido a ustedes? Ambicionamos eso al futuro, ¿cómo no? Sí queremos ser un sector importante en el plano político. Queremos ser un sector influyente, porque somos mayoría, porque somos la mayoría de la población. ¿Cómo llegan a contactarlos a ustedes para las actividades que tienen, para los cursos que hacen, para la información que quieren dar? ¿Cómo no? Tenemos por los aumentos el uso de los compañeros de la página web del Consejo Nacional Afrodescendiente, con la de CAFRO. ¿Consejo Nacional Afrodescendiente? Afrodescendiente. Eso es un ente del Estado. Sin embargo, hemos trabajado en conjunto con ellos por mucho tiempo. Bueno, nos han facilitado el acceso a las redes sociales. Y su página es conadecafro.wordpress.com. Y su Twitter es arroba conadecafro. ¿Qué actividades tienen próximamente ustedes? Próximamente tenemos el Congreso Nacional Afropolítico Venezuela 2014. ¿Dónde va a ser? Va a ser en Barlovento por los momentos, en Paparo. Se estima que sea una actividad en la que participen diversos actores de la sociedad nacional. El del Estado, las ONGs, de los colectivos. Nuestra idea es crear propuestas que sean incluidas en el plan de la patria que fue el testamento del comandante Chávez. Ahora, por supuesto que afrodescendientes están en el gobierno y en la oposición. Claro que sí. Son parte de la población venezolana y es lógico que tengan reclamo de sus derechos y la participación en toda la vida social, ¿no? Claro que sí. Sin embargo, la condición de afrodescendientes viene más dada por la cultura que por la pigmentación de la piel. La cultura afrodescendiente tiene que ver con la liberación, con la reivindicación de los derechos de las personas que han sido excluidas de las comunidades afrodescendientes, que tienen más de 300 años de exclusión. ¿Algún mensaje para la gente que ustedes quieren llegarles directamente? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entendemos que el término afrodescendiente ha tenido quizás poca aceptación en la población venezolana. Eso tiene que ver no con un rechazo, sino con un desconocimiento. La condición de afrodescendientes viene dada por la cultura, por las prácticas que uno tiene como afrodescendiente, por la ancestría, por todo eso. Pero es un país muy igualitario, Venezuela, a diferencia de otros países de América Latina. Aquí nos tratamos con mucho cariño todos y nos aceptamos todos hasta con muchísimas aceptaciones, en definitiva, ¿no? Eso en teoría, embajador, eso en teoría. De verdad discrepamos en esa posición, porque creemos que el racismo que hay en Venezuela es particular, es endoracismo. Las personas se sienten avergonzadas de sí mismas, se les inculca desde pequeños que ser negro es inferior, y se hace desde una perspectiva muy inocente, con medios de comunicación, con esfuerzos publicitarios. Entonces, eso envía un mensaje distinto, un mensaje discursivo, un mensaje del abrazo. Si hay racismo en Venezuela, por eso estamos luchando para acabar el rechazo. Nosotros en la Escuela de Implomática tuvimos un compañero, Héctor Griffins, fue embajador de Venezuela en muchos países, excelente, descendiente de Ida El Callao, de raíz africana, pero precisamente participó en Ginebra en muchas reuniones de los afrodescendientes, porque Europa está muy organizado. Además, la comunidad negra en África y en Europa está muy integrada, y se consideran parte de la sociedad en definitiva. Claro que sí, claro que sí. Eso es importante, porque hay una resolución de Naciones Unidas que establece el decenio afrodescendiente, desde el año 2015 al año 2024, y eso es importantísimo. Quizás se pudiera pensar que es una declaración de buena fe, algo romántico, sin embargo, tiene muchas más implicaciones. Implica responsabilidades políticas y jurídicas de los estados, en crear condiciones para que las poblaciones afrodescendientes sean reivindicadas. Eso es el decenio afrodescendiente. Bueno, invítenos para el acto cuando tengan ustedes la celebración de este Congreso, estarán presentes. Los intereses también en la política internacional, pues, esta temática de derechos humanos que es tan importante, y la incorporación de todos los venezolanos en definitiva es fundamental y vital una democracia como es participativa, ¿no? Así es. Bueno, gracias a Francisco Tobar, miembro de la Organización de Afrovenezolanos. Hay una red, precisamente, de organizaciones. Y vamos a hablar después con la de La Nina Ríos, coordinadora de los movimientos de Naciones Unidas, en esa permanente pedagogía, también de comprensión, de diálogo y de negociación entre los jóvenes venezolanos.